¡Hey! ¿Qué más pues? Hoy estamos en un nuevo video maravilloso, espectacular. ¿Y estamos desde dónde? Desde Polonia, desde la ciudad de Jedans. Así que acompáñenos en este recorrido para que juntos conozcamos esta maravillosa ciudad. Bueno, también les quiero contar, ¿saben cuál es el idioma de acá de Polonia, de Jedans? El polaco. Pero ojo ahí, no se me asusten. Si no saben polaco y saben un poquito de inglés, pueden venir porque lo hablan perfectamente en todos lados. Así que, ¡vamos! Ahí está la famosa Puerta Dorada. Esta ciudad fue invadida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Así que tiene también mucho que ver con guerra, movimientos políticos y, bueno, mucha, mucha cuestión histórica. Así que es un lugar que tienen sí o sí que visitar en Polonia. Además, tiene uno de los puertos más grandes. Realmente mueve todo el Mar Báltico. Así que tiene una conexión impresionante, impresionante con todo lo que vienen siendo los otros países europeos. Así que vamos a buscar un desayunito. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Encontramos un callejón maravilloso y decidimos meternos así de inmediato. Si algo nos encanta a nosotros es perdernos en la ciudad. Y son en estos momentos las 8 y 50 de la mañana y estamos a 7 grados centígrados. Así es. O sea que está haciendo como un poquito de frío. Esperemos, dice que al mediodía va a salir el sol. Ojalá. No, pues ya hay como solecito, ya hay pintas. Sí, pero bueno. Vean esto, vean. Esta catedral es una de las más emblemáticas, las más antiguas que tiene. Así que no puedo hablar muy duro porque ya saben que estamos en la iglesia y hay muchos turistas. Tiene una torre en la parte de arriba, la cual podemos ingresar, pero hay que comprar un ticket. Y nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a hacer un recorrido más bien largo. Así que lo vamos a dejar para después. Así que vamos, vamos. Estamos aquí pillando esta fuente. Se llama la... Uy, mamá. Estamos aquí viendo la fuente de Neptuno. Se dice que Neptuno era el rey de los mares, el rey de los mares. Y entonces como en esta ciudad llegaban tantos marineros, tantos barcos. Entonces ellos ponían todas sus fuerzas, toda su fe en Neptuno. Que crearon esta fuente. No sé si me escuchan, pero bueno, eso es. Así que por aquí andamos, vea. Qué belleza. Esto es de verdad espectacular. Aparte de su arquitectura, hay atracciones turísticas, hay museos, hay bibliotecas. Hay muchos restaurantes, eso sí, demasiados restaurantes. Y una comida deliciosa, o sea, usted puede comer todo lo que quiera. Sí, 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 demasiado nocturna. Terminó de asombrar anoche, que fuimos al centro comercial como a las 9 de la noche. Y todo estaba abierto. Incluso habían bancos abiertos, bancos a esa hora. Bueno, les cuento que la moneda de acá de Polonia es el Sloty. Sí, miren, estos son 200 Sloty. Con esto voy a pagar el desayuno. ¿Será que nos alcanza? Vamos a mirar. Bueno, por acá estamos mirando la carta para el desayuno. Y yo me pedí este que dice aquí. No sé qué será. Yo creo que son como huevos con pan. Según lo que dice acá, trae tomate picado. Y ya. Y de sobremesa. Pedí un café latte. Así que vamos a ver con qué nos resulta. Qué nos van a traer. Porque no sabemos qué es. Esperemos a ver con qué nos sale. Este fue mi desayuno. Huevitos, así como lo quería, con pancito recién hecho. Pedacitos de tomate y mantequilla. Y miren el de Julito. Julito, cuéntanos qué es esto. Eso, eso. Es que pillé esto, pillé. Es como un pan. Es que yo lo vi y yo dije, pero si yo no pedía hamburguesa. Pero resulta que esto es aquí como muy tradicional. O lo comen bastante. Es un pan. Tiene jamón. Tiene, no sé, mayoritariamente como jamón y queso. Como queso parmesano y salsitas con pancito. Y limonadita, que ya me la llevo por la mitad porque está deliciosa. Y Anicita pidió un café latte. Café latte. Café latte. Así que bueno, ese es nuestro desayuno por aquí en Polonia. Nuestro primer desayuno. Vamos a ver a saborearlo. Vamos a ver. Y eso fue todo. ¿Qué tal te pareció? Delicioso. Miren, miren mi plato. Te la muestro a un botón. Ajá. Con los huevos. Y el pan estaba recién hechecito. Recién, recién hechecito todo. La verdad, nos encantó. Muy rico. Muy riquito. Ahora sí, viene el totazo. ¿Cuánto toca pagar? Bueno amigos, acá nos acaban de traer la cuenta. Vamos a ver cuánto es. Si me alcanza con este billete que les mostré ahorita. ¿Se acuerdan? El de 200 slotties. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay. 83 slotties. 83 slotties. O sea que de acá me sobra. Pueden creer eso. De este billetico me va a sobrar plata. Miren, me va a sobrar plata. Igual por aquí, por este ladito, les vamos a poner las conversiones de cuántos son 200 slotties para que hagan más o menos sus cuentas. Exactamente. Así que dejémoslo acá. Y... Fuequete. Vamos a seguir con el recorrido, pero vamos a ir a dos de los museos más interesantes y más icónicos de la ciudad. Así que si ustedes quieren seguirnos viendo, si quieren seguir viendo este contenido acerca de Polonia, entonces vayan y nos siguen al canal y va y mira el resto de videos que van a irse subiendo próximamente. Bueno, hoy fue desde Polonia. Mañana puede ser desde cualquier lugar del mundo, así que no se pueden perder nuestros videos. Los esperamos en un próximo video. Chao, chao. Ahí los veamos pues. Julito, ¿qué tanto comes? Por aquí comiéndome un pollito. Me pillatas comiendo. Ay, no, estamos hablando pues.